En varios programas hemos hablado sobre las plantas y sus semillas, pero tengo una curiosidad. ¿Cómo es que los humanos pueden tomar las frutas de las plantas y a estas no les molesta? Bueno, robotito, no contamos con la capacidad para saber ciertamente si las plantas les molesta o no que los humanos consuman sus frutos. Sin embargo, inadvertidamente, los humanos le están haciendo un favor a estas plantas. Analiza esto. Tomemos un ejemplo, el árbol de limón. Los limones se utilizan comúnmente para muchas cosas, desde condimentar algunos alimentos hasta crear dulces y limonada, que le gusta tanto a los niños. Los humanos, a través del tiempo, han aprendido cuáles son las plantas que pueden dar los frutos que a ellos les gustan. Tomando esto en cuenta, los humanos van a sembrar estas plantas, ayudando así a la propagación de las mismas. O sea, las plantas producen un fruto que les gusta a los humanos. Los humanos las cultivan y al cultivarlas, hacen que esas plantas sean exitosas, que se mantengan vivas dentro de la vegetación en el país donde viven. ¿Por qué si los humanos les gusta tanto ciertas frutas, tienen que comprar algunas en el supermercado y no las siembran en el patio de su casa? Excelente pregunta, Robotito. La realidad es que no todas las frutas crecen en todos los climas. Existen climas donde ciertas frutas no se pueden cultivar. Donde eso sucede, se importan o se traen las frutas de otros lugares. La manzana es un buen ejemplo de ello. Sí, yo sé que la manzana solamente se cultiva en algunos países al norte y el sur del Ecuador. No es así en el trópico, porque el árbol no crecerá. Lo mismo pasa también con las uvas. En el caso de las uvas en particular, cabe señalar que en algunas partes, sobre todo en las montañas del Caribe, han logrado sembrar plantas de uvas. Sin embargo, no cultivan uvas con la calidad y cantidad como las que crecen en lugares con latitudes más lejanas al trópico. Sé que a veces los humanos ayudan a las plantas dispersando las semillas de una forma muy particular. La próxima vez que estés de paseo por el campo y traigas tierra en la suela de tus zapatos, remuévela con cuidado. Colócala en una bandeja y mantén esta tierra húmeda y el sol por unos días. Verás que de esta tierra saldrán pequeñas y variadas plantas. La razón por la cual eso es así es porque cuando caminabas por el terreno, te estabas recorriendo con tus zapatos diferentes tipos de semillas. De hecho, robotito, las semillas de la planta cardo, lo que conocemos como cadillo, es una semilla muy exitosa al propagarse. Esta semilla se engancha con gran facilidad de la ropa cuando pasa cerca de ellas. También se engancha del pelo y de la piel de los animales. De esta manera, viajan grandes distancias. Finalmente, cuando la semilla se despega y cae en un lugar, la planta crecerá. Así que logramos hacer que la planta se disperse o se mueva sin físicamente mover la planta de un lugar a otro.